Paola Un marido que la amaba y de noche se escuchaba La otra Pamela, la que nunca tuve yo Diecinueve yo tenía en la mirada Cuando hablaba apenas daba diez y seis Al mirarla sentí eso que aún nadie me ha explicado Y en un viaje de ascenso no nadie ove Tan cerca amigo estás y estás tan lejos Sobrevolando por mi habitación Mi techo transparente se nubla con tu ausencia Y yo no sé volar hasta tu amor Tantas veces ella estuvo entre mis sueños Que la mala me pedía media voz Pero un día huí sus pasos apagándose en mi techo Tu silencio cuando Paola se marchó Desde entonces recorrí los escenarios Y guardé los días y nueve en un cajón Una noche vino alguien con diez años más Paola a pedirme que le firme por favor Tan cerca amigo estás y estás tan lejos Sobrevolando por mi habitación Sobrevolando por mi habitación Mi techo transparente se nubla con tu ausencia Y yo no sé volar hasta tu amor Tan cerca amigo estás y estás tan lejos Apenas me conozco y ya no tu voz Callé y no dije nada Te fuiste sin saberlo Que cerca y que lejos está tu amor Que cerca y que lejos está tu amor Que cerca y que lejos está tu amor